Hijo de su chingada madre, ¿cómo vienen? ¿Tomaron mucho? Sí. ¿Se la pasaron bien? Sí. Estamos festejando mi cumpleaños, ¿eh? Pero no vayan a decir. Si su mamá les pregunta dónde andábamos, ustedes digan por favor que andábamos trabajando, ¿eh? No le digan que andábamos con las cariñosas. Vámonos, pues. Qué bonitas horas de llegar. ¿Por qué no llegaron a dormir? Andábamos trabajando, hija. ¿Trabajando? Sí, andábamos. ¿Con los niños? Pues los ando enseñando a trabajar, ¿no, hijos? ¿Y qué les andabas enseñando a él? A la mujer cariñosas. ¿Eh? La cariñosas. Ah, ¿eso es lo que le enseñas a tus hijos? No, bueno. ¿Y el dinero, hijo? ¿Tenía el dinero a ti dónde está? Se acabaron todo. ¿En dónde? ¿Cómo que se acabaron todo? Con las cariñosas. ¿Con las cariñosas? Sí. Andale, ya ves. No, espérate, espérate. Lo que pasa es que el Santi se les quedaba viendo a las cariñosas y decía, papá, trae poquita ropa. ¿Verdad, Santi? Y se te hace muy bonito que tus hijos sepan eso. No, o sea, Camilo también dijo, papá, no les queda la ropa. Porque estaba muy... ¿Cómo estaba la ropa? Muy chiquita. Muy chiquita. Ya ves lo que les está enseñando. No, no, espérate, espérate. Entonces, el dinero se los dimos para que compraran ropa y les quedara, ¿verdad, hijos? ¿Eso es lo que les enseñas a tus hijos? No, les estoy enseñando, hijos, cuando ustedes se casen. Es para lo que van a batallar con una mujer tóxica. Es que eso es lo que les estás enseñando a unos niños pequeños. Es para lo que van a batallar con una mujer tóxica cuando se casen. Están muy chiquitos ellos para que les empieces a enseñar. Piénsela antes de casarse. Están muy chiquitos para que les empieces a enseñar tus cosas. No, es que más vale entrenarnos desde chiquitos, ¿verdad? No, no los eches a perder. No. O otros. Al contrario, fuimos a darles consejos a las cariñosas de que no anden en esas cosas. No eches a perder a los niños. ¿Ya?